Hola Gunners, bienvenidos a un nuevo video de DVD y hoy chicos les tengo una tier list que no es mía, es de Otsarva. Vamos a reaccionar a esta tier list, vayan viendo ustedes para ver si concuerdan y quiero que me digan en los comentarios si concuerdan con esta tier list y también quizás pueden poner su propia tier list de cuál es el personaje que a ustedes les parece más fuerte o quizás cuál es el que más les gusta, ¿no? Al fin y al cabo es opinión de cada uno. Es de Otsarva, como dije, está acá de fondo, miren la sonrisa de Otsarva, es un crack. Y vamos a reaccionar un poquito, ¿sí? Vamos a empezar por lo más alto, por el tier S. Voy a tratar de hacerlo rápido y explicarlo rápido. Tier S, Nurs, Deterioro y Spirit y Bruja. Bueno, estos dos yo creo que es merecido, estos dos merecidos ahí arriba. Spirit, bueno, ahora yo creo que tendríamos un conflicto porque Spirit, los main Spirit me podrían decir de si ahora bajó mucho, o sea, si se siente muchísimo el nerfeo, si le afectó mucho, como para bajar a tier A o tier B. No lo sé, yo no soy main Spirit, he jugado con ella y no he tenido problemas en las partidas, pero los que son main Spirit me dirán. Bruja también, muy buen killer, merecidísimo tier S a estos, por lo menos a estos tres. Spirit no sabemos. Tierra, Oni, pedazo de killer, la verdad, movilidad, tira de un golpe, cazadora, tira de mucho tiempo, mucho tiempo. La plaga, Tierra, y yo creo que hoy más que nunca también Tierra porque le hicieron unos pequeños buff, unas pequeñas mejoras en los addons, en la última actualización. Pirámide, tira, un grande, usando el dash, con las jaulas y la sentencia, un crack pirámide, ahí arriba, vamos pirámide, vamos a luchar con el tier S, no sé si pueda, pero bueno, en fin. Mellizos, tier B, la verdad que no sé mucho de este killer porque no me gusta y no lo uso. Entonces, tier B, yo también, las partidas que he jugado, sí, alguna me han ido bien, otra me ha ido no tan bien, entonces tier B está bien, ese es el, digamos, el equilibrio. Tomasito, tier B también, yo concuerdo bastante, es un buen killer, pero también depende de algunas cositas. Nemesis, muy buen killer también, depende de subir el tentáculo lo más rápido posible porque si no estás muerto, o sea, no usas el poder. Pinhead, tier B, este personaje mucha gente decía que era horrible, que no sé qué, que no servía para nada, no sabían hacer killer y tal. Y ahora veo, está ahí en tier B, se mantiene, se mantiene, no es un mal personaje, es usable, en una palabra, ¿no? Es, o sea, te va a servir, es un buen personaje y me he enfrentado a algunos que lo manejan muy bien. Nuestro Demogorgon, tier B, un crack, a ver cuándo puede ser que luche por el tier A. Yo, los que me gustan, quiero que suban, ¿viste? O sea, Demogorgon, un grande, en vestida, le hicieron una mejora a los addons hace poco. Bueno, está muy bien este killer también. Los tier B serían por los que deberían empezar, los que son nuevitos en el juego, los tier B, por los que podrían empezar a usar. Acá pueden ver cuál es el killer que les gusta para mainearlo. Y acá ven lo fuertes que son. Arponero, no sé si se siente mucho el nerfeo, capaz que bajó a tier C. Podría bajar a tier C por el tema del apuntado, pero los mainearponeros me dirán. Hillbilly, este killer era increíble, loco, antes era una tortura también si lo sabían usar. Era tier C, peleaba arriba con Nurs y ahora está en tier C, es terrible. El salame, el traicionero, también está ahí, merecidísimo. El espectro, pobrecito, tier C y encima que ahora lo nerfaron un poquito también. El doctor, sí que se siente que es tier C también, porque sí que ese es un killer. A mí me gusta, para mí es bueno, pero también depende mucho del rayo. A veces, no sé, a veces también te roban. Pero bueno, ya me ha pasado, es un buen killer, pero bueno, está ahí abajo, es una pena. Legión y Ghostface no los podría contar porque le van a hacer un rework a los dos, para aquellos que no saben. Yo creo que Legión con el rework podría subir a tier B, podría subir, porque él tiene el frenesí y podrían hacerlo que recorra más distancia. No sé, ya veremos lo que van a hacer. Y Ghostface quizás también pueda subir a tier B o quizás se mantenga en tier C, ya veremos, ya veremos. Entonces, Freddy tier D, esta parte me abrió los ojos, digamos, en una palabra. Ya que Freddy en tier D, cuando lo vi dije, no puede ser Freddy, ¿en serio? Pero realmente sí que podría estar ahí, porque Freddy ha sufrido mucho el nerfeo, o sea, antes era un killer muy malo. Y ahora es un buen killer, pero sí que se nota mucho el nerfeo. Los addons, o sea, se nota el nerfeo de Freddy. Freddy, podría escalar, depende, ¿no? Cómo vaya el meta en el juego, podría escalar a tier C o no. Pero a tier D sí que se nota el nerfeo, a veces yo lo noto. O sea, ya cuando un killer va dependiendo más de las perles, entonces ya lo notás. Payaso, una pena al payaso, le hicieron un rework y sigue en tier D. También yo creo que podría escalar a tier C, depende del meta. Meyers, ahora vamos con estos dos. Meyers, se nota mucho, el juego cambió mucho en estos últimos años. Y se siente, pobrecito, el Meyers, que ya la gente sabe jugar contra él. Y se le complica la partida a él con el tema de acosar y los motores, se le complica bastante. Más si no, cosas rápidas al principio. Esto creo que es sin addons también. Y bueno, Trampero y Amanda. Yo creo que estos dos, desde mi punto de vista, subieron de tier por lo menos a C. Porque los cambios que le hicieron son bastante buenos. Amanda y Trampero, los cambios que hicieron son muy buenos. Yo he jugado con Trampero y la verdad que en las partidas me han ido muy bien. Con Amanda también me ha ido muy bien. Las partidas que he jugado, he jugado bastante con ellos dos desde el rework. Desde el rework, desde los cambios. Y la verdad que bastante bien ambos. Así que nada chicos, esto es la tier Liss. Mi opinión, ven que yo concuerdo bastante con eso. Obviamente fui muy al grano. Tampoco no me meto en cada, en especificar los 25 Killers. Creo que son 25, si no me equivoco. Porque si no estoy 18 años. Entonces nada. Espero que les haya gustado. Si quieren, que siga haciendo videos así. Dejen su me gusta. Dejen su comentario. ¿Qué opinan de esta tier Liss? ¿Cuál es su... ¿Cuál es la opinión que tienen? ¿Por dónde está su personaje favorito también? Y nada. Hasta acá dejo el video. No se olviden de seguirme en mi canal de Twitch. Ahí van a poder pasarse y estar con nosotros y charlar. Voy a hacer un tornadito también. Así que nada. Como dije, gracias por el apoyo. Gracias por todo. Y nos encontraremos en otro directo en Twitch. U otro video acá en YouTube. Gracias por el apoyo como dije. Y... Adiós Gunners.